Vengo desde la noche Cruzando pinos del Capachay Vengo a hacerte un embrujo De amor de yuyo del Pajonal Juego con tu vestido de fuego vivo De carnaval Yo no pido permiso pa' enamorar Juego con tu vestido de fuego vivo De carnaval Yo no pido permiso pa' enamorar Vengo desde aquel monte Que crece suave como un cordal Vengo y te lo recito Bailar solito no es bailar Juego con tu vestido de fuego vivo De carnaval Yo no pido permiso pa' enamorar Juego con tu vestido de fuego vivo De carnaval Yo no pido permiso pa' enamorar Dame un poco de chicha Pa' mis pesares de trabajar Yo no pido permiso pa' enamorar Dame un poco de chicha Pa' mis pesares de trabajar Yo no pido permiso pa' enamorar O no pido permiso pa' enamorar El rocío nos mojó No sé qué voy a hacer conmigo Tu perfume me mordió Tu boca nos deshizo el frío Habrá que ver como cantan los planetas En el mar de las estrellas de color y pan Habrá que ver como sueñan los trigales Protegiendo con sus llaves el secreto sin nombrar De la mar La ribera del lugar Se esconde si se acerca un río Con tu mano dibujar Una forma que se pierda al filo del lugar Como ríen las palomas Que dormidas se enamoran al nocturno litoral Habrá que ver si escuchamos sus retiros Cuando canten ya los grillos Sus canciones de amar Para jugar Para jugar Para jugar Si estoy enamorado de vos Para jugar ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Rocío, tus manos de trino me cantan dormidos gualichos de bien. Rocío, la luna es testigo de nuestros destinos. Tu piel en la sien, el cielo puede esperar tu sexo también. Un roble encorvado con llanura en la piel. Me río de las piruetas, mi amor. Me limpio con tu panuelo, mi amor. El cielo puede esperar tu sexo también. Un roble encorvado con llanura en la piel. Un roble encorvado con llanura en la piel. Claria, no tengo calma. Duele en toda el alma. Dame algunos besos para mi ansiedad. Clara, no tengo calma. Clara, ¿por qué vivimos? Clara, no nos perdimos. Clara, te sigo firme hasta la eternidad. Clara, te sigo firme hasta la eternidad. Si me resiste la piel. Es porque bebo de tu miel. Es porque vivo por tu bien. La ciudad me atrapa. Rescátame con tus alas. Buenos Aires nos aclama. Clara, tu voz. Me calma. Clara, tu voz. Me calma. Clara, tu voz. Me calma. Clara, tu voz me calma Clara, dormí mi mente La muerte está presente La vida es una poesía Que a veces nos lleva a rimas Clara, cante a mi blues Sueño bajo tu luz Sueño con tus abrazos Caigo en mil pedazos Si me resiste la piel Es porque bebo de tu miel Es porque vivo por tu bien La ciudad me atrapa Protégeme con tus alas Buenos Aires nos aclama Clara, tu voz me calma 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 Linterna, se quema el combustible, se pudre la ciudad, clara, linterna, que alumbra lo imposible, se seca el litoral. Voy a soñarte, delirante, mi amor, como la lluvia de primavera para una flor, quiero decirte que se que existe un lugar mejor, entre los juegos del amor. Entre los sueños, sin dolor, clara, despierta. Un pajarito enfermo, cae al basural, clara, despierta. El bosque es devorado, por fuego intencionado. Voy a soñarte, delirante, mi amor, como la lluvia de primavera para una flor. Quiero decirte, que se que existe un lugar mejor, entre los juegos del amor. Entre los sueños, sin dolor. Yo ya no sé cómo vivir, el mundo me hace sufrir. Clara, cantame una canción. El mundo no entiende mi dolor. Clara, se acerca, me toca con su mano, un sueño dibujado. Clara, recuerda, al mundo equivocado, algún supermercado. El mundo no entiende mi amor, como la lluvia de primavera para una flor. Quiero decirte, que se que existe un lugar mejor, entre los juegos del amor. Entre los sueños, del dolor. Y yo ya no sé cómo vivir, el mundo me hace sufrir. Clara, cantame una canción. El mundo no entiende mi dolor. Por sí, Clara. Que suerte clara, naufragar tu piel, ningún billete es marco de papel. Abro las manos al amanecer, un nuevo día para renacer. Mírame, Clara, no puedo olvidar. Soñame, Clara, en tus sinfonías. Me voy perdiendo en coreografías. Quemar un banco y cambiar de piel. Un deseo, un salto de fe. Mírame, Clara, ya quiero gritar. Todo lo vivido me enseñó Que todo está perdido sin tu voz. Desatar el alma como una flor, que crece en un jarrón, que brilla como el sol. Júgate, Clara, a bailarle al alba. Tu danza cura toda la migraña. Tu pelo al viento de la luz azul. Tu cuerpo sueña una libertad. Mírame, Clara, ya quiero llorar. Que suerte clara tu revolución. La city entera tiembla con tu voz. De las ciudades brotan autopistas. De las veredas nacen socorristas. Mírame, Clara. Mírame, Clara. Me voy a jugar. Todo lo vivido me enseñó Que todo está perdido sin tu voz. Desatar el alma como una flor, que crece en un jarrón, que brilla como el sol. Sueño, sueño, corazón, bebiendo de tu piel. Sueño, sueño sin dolor, besándote la piel. Sueño, 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 sueño. ¡Gracias! Corrimos el tren y a la pelota La cámara rota de la bicicleta Bebimos amor y nuevos licores La tarde en colores, moletones de ayer La suave amistad, la piña fallida Los dos mediodías, las seis noches buenas Un beso fugaz, arriba la farra El codo y la barra, jugar por jugar Todo retorna a mí, las tardes en la ciudad Todo retorna a mí, el sueño y la amistad Todo retorna a mí, la risa primaveral Todo retorna a mí, el tiempo en ningún lugar El sol matador, el frío cortante Defensa delante del punto penal La coca y la miel, la música viva La plena alegría de nuevos acordes Todo retorna a mí, todo retorna a mí, las tardes en la ciudad Todo retorna a mí, el sueño y la amistad Todo retorna a mí, la risa primaveral Todo retorna a mí, el tiempo en ningún lugar Nada es olvido soñar contigo, refugio sagrado de amor y amistad Nada es olvido soñar contigo, refugio sagrado de amor y amistad Nada es olvido soñar contigo, refugio sagrado de amor y amistad Nada se olvidó soñar contigo, refugio sagrado de amor y amistad